Para entrar a nuestro tema de por qué se extinguen las lenguas, bueno, para empezar deberíamos de hablar como de las políticas del Estado mexicano. Una de estas políticas la conocemos nosotros como la castellanización, en donde buscaba o tenía como objetivo la fusión de razas, de las razas que habían en la República Mexicana, y con esto hacer también una unificación lingüística para la conformación del Estado-Nación mexicano que hoy conocemos, ¿no? Nosotros, ustedes, somos hijos de aquellos padres violentados, ¿no? Con multas, con azotes y con cárcel por hablar la lengua, ¿no? Por hablar ya sea el zapoteco, el mixteco, el mije, y nosotros somos esos hijos, ¿no? A los que ya les negaron la lengua a los papás, por justamente toda esta violencia que llevó a cabo la escuela, porque la escuela fue quien ejecutó esta política de castellanización, y hoy, después de varios años, en los años 20 inició esta política y que duró a lo largo de 50 años, nosotros hoy como que vemos los resultados de esta política, ¿no? en donde los hablantes han abandonado su lengua de manera forzada y justificando o diciendo a sus hijos que no quieren que nosotros suframos lo que ellos han sufrido, ¿no? Y por sufrimiento no solamente es el castigo de la lengua, es también la discriminación que como pueblos indígenas tenemos cada día, cada vez que salimos y queremos tener acceso a los servicios de salud, a los servicios administrativos, es una constante violación a nuestros derechos también, ¿no? Y el Estado mexicano no ha dejado también de violentarnos en todos los sentidos. También, junto con esta política de castellanización, también se acercó y se vendió a las comunidades una idea del progreso, una idea del progreso que estaba cercana a los pueblos occidentales en la que a nosotros se nos incentiva a renunciar a lo propio, a renunciar a la lengua, a renunciar a nuestras formas de organización y a adoptar otras, ¿no? Como si las nuestras no fueran válidas. Gracias. Gracias.